Para formalizar la donación, El Salvador y Japón firmaron el instrumento de cooperación que incluye el donativo de equipos para el mismo fin por casi 4 millones de dólares. Todo este conocimiento ha valido para que Japón haya ido evolucionando y perfeccionando su preparación ante estos eventos. Y hoy, a través de este canje de notas, su gobierno nos está brindando una valiosa cooperación financiera que asciende a 430 millones de yenes, es decir, aproximadamente a 3.9 millones de dólares. Según se informó en el acto, las obras de mitigación de riesgos serán ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas del país centroamericano e incluyen proyectos para prevenir derrumbes en el tramo de la carretera panamericana conocido como Los Chorros, así como otros para controlar inundaciones, mejorar drenajes y atender taludes. El viceministro de Obras Públicas de El Salvador, Eliud Ayala, dijo que Japón ha colaborado en el cambio de cultura para afrontar los riesgos. Por su parte, el embajador japonés Kazuyoshi Iguchi dijo que la lucha contra el cambio climático es de gran trascendencia para el país asiático. Japón va a implementar dicho proyecto como una parte integral del programa de prevención de desastres. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, resaltó que Japón ha apoyado, acompañado al país centroamericano, en múltiples proyectos de prevención de desastres y recalcó el valor de la cooperación tomando en cuenta que El Salvador y la región en que se encuentra es altamente vulnerable frente a múltiples amenazas naturales.